Un voraz incendio que se declaró pasada a las 22.30 horas de la noche de este martes 12 de noviembre destruyó por completo varios establecimientos comerciales, instituciones financieras, oficinas y más de una decena de departamentos del edificio Caguac, ubicado en calle Ramírez, esquina O'Higgins, en pleno centro de Osorno. El fuego, cuya causa no se ha logrado determinar, afectó a las oficinas de la cooperativa Copeuch, la AFP Habitat, la tienda de artículos de hogar Santillí, la boutique Glam, un número indeterminado de oficinas, la mayoría de ellas de asesorías contables ubicadas en el segundo piso. La intensidad del fuego obligó el desplazamiento de todas las compañías del Cuerpo de Bomberos de Osorno, más el apoyo de bomberos que llegaron desde las comunas de Río Negro y San Pablo. Cuando el fuego alcanzó la mayor intensidad, llegó a varios departamentos del edificio de 20 pisos, afectando principalmente los pisos 8, 9 y 10, donde los daños, según los conserjes, son cuantiosos. El vice-superintendente del Cuerpo de Bomberos de Osorno, Patricio Ponce, señaló que siempre estuvo en las estrategias de bomberos la forma como controlar un incendio en altura en el edificio Caguac. Siempre habíamos conversado el tema de este edificio Caguac, previendo lo que podría pasar en un caso de un siniestro, pero por efecto de un siniestro directo de algún departamento. Y hoy día fue por acción, digamos, del edificio de al lado. Realmente nos sorprendió, nos quedamos todos muy preocupados cuando tuvimos que ayudar, digamos, a sacar las personas del edificio, muchas personas de tercera edad, llamo mucho la atención. Hay cuatro o cinco departamentos totalmente destruidos. ¿Lo confirma? ¿Cinco destruidos totalmente? Sí. Al momento lo que hemos podido, la compañía, hay dos compañías que están trabajando internamente por el interior. Ustedes vieron el trabajo que se hizo por fuera, pero teníamos compañías trabajando en las redes húmedas, tanto en el edificio Germania que está al lado, como en el edificio Caguac. Y eso se pudo hacer gracias al entrenamiento y a los ejercicios que hacen cada compañía y los voluntarios que se están siempre practicando para estas grandes emergencias. Hasta la emergencia llegó la fiscal jefe del Ministerio Público, María Angélica de Miguel, quien calificó en primera instancia como un hecho muy lamentable, tanto este como los otros incendios que se han reportado en el centro de la ciudad. La verdad es que más que compleja, yo la llamaría totalmente lamentable. Como vemos, como se está quemando nuestro centro, son, además también los edificios, obviamente residenciales, por lo tanto creo que es muy lamentable. Gracias a Dios no hemos tenido que lamentar pérdidas humanas, pero podría haber sido perfectamente posible con el nivel de destrucción y obviamente violencia que se ha tornado esto. Nosotros estamos acá con el fiscal Alvarado y con la policía de investigaciones, ya que va a venir el laboratorio criminalística a realizar los peritajes correspondientes y por lo tanto vamos a mantener una vez que bomberos realicen su trabajo y obviamente que nos va a evacuar un informe, vamos a mantener todo esto cerrado hasta que la crim pueda efectuar un peritaje completo de cuáles fueron las causas donde se inició el fuego y obviamente el nivel de destrucción que provocó. En tanto, la mañana de este miércoles, peritos del laboratorio de criminalística de la policía de investigaciones en compañía de la fiscal investigaban las causas que habría provocado este gran incendio en pleno centro de Osorno.